Hola, amigos de Cuatro Vientos, ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes en este día jueves catorce de octubre del año dos mil veintiuno. Es para nosotros un placer darle la bienvenida aquí a la ciudad de Ensenada, Baja California, México, desde donde estamos transmitiendo nuestra nuestra programación correspondiente a la plataforma Cuatro BTV Diálogos, y el día de hoy, como todos los jueves, usted sabe, tenemos la costumbre de recibir aquí, en la Casa de Cuatro Vientos, a nuestro queridísimo amigo, este, ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde apareció? Se me desapareció de repente Jesús Sosa Castro. Se salió amigo, se salió Jesús Sosa Castro. Bueno, les presento al Galicia Aragón, nuestra coordinadora editorial. Olga, ¿De qué vamos a hablar con Jesús? Con Jesús Sosa Castro, ahorita que se vuelva a conectar. Ahorita que se vuelve a conectar, yo creo que tuvo un problema. Sí, de momento se salió, sí. Bueno, vamos a platicar con Jesús Sosa Castro de tres temas que en realidad están muy bien vertebrados en relación con lo que me parece es la gran batalla que se está librando en este momento en todo el país. Esta gran batalla se llama reforma energética. Así es. Y no hay nada más importante ahorita en cuanto a los temas fundamentales para el país y por supuesto para todas y cada una de las familias para todo el sector productivo este nacional que la energía eléctrica, que este debate que hay en torno a la energía eléctrica. Se trata de una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para revertir aquellos aspectos más dañinos de la reforma. ¿Qué tal? ¿Nos estuviste escuchando, Jesús? No, no. Sí, lo estoy escuchando. Se fue la luz un ratito, pero ya volvió. Ya ves, eso es lo que pasa por Adarmo, moviéndole el agua a los camotes con el tema de la electricidad. Sí, hombre. Ya están los apagones, ya ves. Claudio X. González y Gustavo de Hoyos y el preambrum. Es lo que provoca con la reforma. Lo están anunciando y se quedó sin luz. Bueno, Jesús, precisamente estábamos platicando aquí con nuestros amigos y amigas de Cuatro Vientos que hemos escogido tres temas que en realidad están perfectamente vertebrados en torno al gran debate nacional que se está dando ahorita y que no hay ningún otro de mayor importancia que el debate por la reforma energética en materia eléctrica y por supuesto también el litio. Pero en cuanto a la reforma eléctrica, pues el presidente López Obrador ha planteado una propuesta que lo que lo que se busca es revertir todos los aspectos más negativos de la reforma de Enrique Peña Nieto y esta reforma energética y esta reforma en materia eléctrica pues se trata de una reforma constitucional, lo que significa que se requieren dos tercios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, la mitad más uno de los estados de la República, de los congresos locales, votándola a favor para que pueda ser aprobada. No es fácil porque Morena y sus aliados no tienen esos dos tercios en la Cámara de Diputados y tendrán que buscar las alianzas, de eso vamos a hablar, cómo cómo se propondría López Obrador lograr esas alianzas que necesita, dicen que le faltan cincuenta y seis o cincuenta y siete diputados para para tener los dos tercios, cómo cómo lograr esas alianzas para sacar adelante una reforma que le quita los privilegios a la gran oligarquía, a las enormes empresas nacionales y transnacionales que están colgados de la Comisión Federal de Electricidad subsidiando sus costos para sus para producir sus este sus mercancías, sus servicios y causándole un daño grave al generario. Eso podemos hablar de detalle más adelante, pero Jesús, tenemos como que hay un movimiento en una de las y el país fuese una gran pieza de de ajedrez, un tablero de ajedrez, tenemos a los principales actores políticos moviéndose en torno a esta reforma energética. Por un lado ya vimos, se hizo viral la fotografía de los tres principales partidos de oposición, el PAN, los dirigentes del PAN, del PRI y del PRD, reunidos con quienes se han constituido en sus líderes auténticos, los que son capaces de de unificarlos para ir juntos a las elecciones y los que ahora los están unificando para que voten juntos en bloque en contra de la reforma energética. Claudio X González y es este magnate mexicano y también Gustavo de Hoyos, hasta hace poco presidente de Coparmex y aspirante también a la presidencia de la república. Bueno, pues ellos dos han unido al al la oposición y ahora lo hicieron para apretar tuercas y buscar que voten en bloque en contra de la reforma de de López Obrador. Esas son las fuerzas que que se están manifestando así, se reúnen estas cúpulas. Por otra parte, López Obrador está convocando al primer acto masivo en el Zócalo, a la gran concentración desfile del veinte de noviembre. Tiene un gran significado, es la primera vez que sale ya a volver a verse con con el pueblo y con las fuerzas políticas que vaya a representar con los sectores sociales que ahí se vayan a representar en este en esta concentración desfile y es la primera vez en medio de la pandemia que sucede que se reencuentra con su pueblo para conmemorar la revolución mexicana. Recordemos que cuando Vicente Fox llegó a la presidencia de la república, eliminó el desfile del veinte de noviembre y dijo que eso era una cosa obsoleta. López Obrador está buscando fortalecer nuestras raíces históricas, nuestros legados, por eso menciona tanto también últimamente a Lázaro Cárdenas, a López Mateos en relación con la defensa del petróleo y la electricidad para México. Y luego también anuncia López Obrador ya de antemano que el primero de diciembre va a convoca al pueblo a conmemorar, a celebrar el tercer año del gobierno de la 4T, que el primero de diciembre tomó posesión como presidente y está convocando a las masas. Veo así como que cada quien reúne a sus propias fuerzas para dar esta pelea. Y PRI, PAN, PRD, capitaneados por los grandes capitanes del, algunos de los grandes capitanes del capital, del dinero, por los hombres del dinero, y son los que tienen pues los votos, los en la cámara, aparte de los votos que le hacen falta a López Obrador para sacar adelante su reforma. Y López Obrador convocando a las masas para que se exprese seguramente en el contexto de la revolución, en el contexto de su primer, de su, la celebración de su tres años de gobierno, y en la voz de las masas, el apoyo a la reforma energética que ha propuesto. ¿Cómo, cómo ves tú que vaya a hacer este desenlace? ¿Cómo ves tú, estimado Jesús, que logre, que pueda lograr López Obrador las alianzas necesarias con los diputados que requiere para sacar adelante esta reforma? Olga, yo agregaría Jesús nada más este como como información, porque en el en el tema de la reforma eléctrica que se está proponiendo por parte de Andrés Manuel López Obrador, está la fuerza del debate en torno a este tema en lo particular, que nos hemos olvidado de que también esta reforma está incluyendo la expropiación, las perdón, la explotación específica por parte de del pueblo mexicano, del Estado mexicano, de esto que estamos viendo en pantalla, de el litio. Y es realmente importantísimo también esta parte de las reformas que está proponiendo y que se y que está incluida dentro del tema de la reforma eléctrica en el país, porque este polvito blanco, que no es cocaína, tampoco harina, tampoco harina, harina para, qué chido, esa montaña para hacer esas montañitas para hacer este hot cakes. Pero fíjate, esto, esto es importantísimo, Olga, porque estamos hablando de fuentes de energía fundamentales, ya no para el futuro, para el futuro, estamos hablando, y ni siquiera para el futuro inmediato, esto ya es una realidad, la necesidad de este mineral, de este producto, porque las fuentes de energía y lo que va a mover al mundo de una manera muy importante en cuanto a vehículos eléctricos y también en el tema de las telecomunicaciones en general, es fundamental que México asegure para sí mismo, y no para las ambiciones de las grandes compañías transnacionales y multinacionales, ¿Sí? Al litio. Entonces, nada más mencionarlo porque en este es fundamental, siento yo que esto es fundamental, que también se defina, y las grandes compañías transnacionales también están muy, pero muy, muy dolidas de que el presidente dijo, si no se aprueban estas reformas, simple y sencillamente cerrado también el modelo de concesión para la explotación, la exploración y explotación de litio en nuestro país. Ahora sí, mi estimado Jesús, te dejo todo el espacio para que tú le des durísimo, como siempre. Bueno, este, me parece que como nunca se están confrontando los dos proyectos de país, de gobierno, del que ha venido, de los que ha venido hablando recurrentemente el presidente de la república, ¿No? Este debate que estamos observando crece y crece como la espuma, porque precisamente están de por medio lo que durante muchas décadas estuvo oculto por parte de quienes representaban pues los privilegios y un proyecto que definía fundamentalmente la política a favor de la clase poderosa, de la clase económicamente fuerte, ¿No? De la burguesía. No es casual, a mi juicio, lo que está ocurriendo, porque me parece que aunque en algunos momentos hay cierta rispidez y cierta, cierta, cierta este tendencia a ser más grandes de lo que realmente son las diferencias entre los dos proyectos, la verdad es que a mí me da mucho gusto que se esté dando este debate porque está abriéndole los ojos a todo mundo. no solamente a la clase popular, al a los trabajadores, al a las clases medias, a todo, sino también a quienes se creían dueños de México, es decir, ese sector que daba por hecho que de manera natural los privilegios estaban de su parte y que había quienes los iban a defender a costa de lo que fuera, por sécula, séculorum, como se dice, ¿No? Eso se ha terminado. A mi juicio, el debate que estamos viendo, pues es justamente algo que ya era necesario que se diera, porque el pueblo está despertando, está exigiendo explicaciones y quiere conocer a fondo lo que realmente está ocurriendo entre bastidores, ¿No? Por lo mismo, me parece que esta forma de cómo se está presentando la discusión, pues está bien que se dé, porque está por está colocando a cada defensor de un determinado proyecto en el justo lugar en el que deben estar, ¿No? Y la gente tiene la posibilidad de decidir, de definir su posición respecto de estos dos proyectos. Y lo que estamos viendo, pues es un jaloneo en un sector que durante mucho tiempo mantuvo la secrecía de sus movimientos internos, de sus intereses, haciendo aparecer como que había diferencias de profundas entre ellos, cosa que no era así, siempre estuvieron defendiendo los mismos intereses y los mismos privilegios, me estoy refiriendo concretamente al PRI y al PAN, ¿No? Y francamente al PRD me da pena ajena que estén este allí como mandaderos, como empleados de estos dos partidos. Bill Buffon. ¿Cómo? Bill Buffon. Así completamente, ¿No? Este entonces yo no no tomo en cuenta al PRD porque físicamente pues realmente no existe, ya es un cascarón, ¿No? Pero nosotros. Ahora es un cascarón quebrado. Sí. Bueno, entonces esto que está sucediendo ahora en una reunión de la que tú hablas Olga, pues es real, les están este los verdaderos patrones de ellos, los que están financiando estas actividades, pues están apretándole las tuercas porque no ven correcto que el PRI que se les quiera salir de la jugada, ¿No? Y esa posibilidad realmente me parece que existe. Es decir, el el presidente de la república ha expresado de manera clara y contundente las razones por las cuales se está planteando la realización de esta reforma a a la este energía eléctrica, ¿No? Y esto está abriendo un espacio de opinión sumamente fuerte en la base popular, en 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 la gente, ¿No? En la sociedad. Hace tiempo, unos seis, siete meses aproximadamente, yo escribí un artículo que titulé Andrés Manuel López Obrador, el animal político de las plazas públicas, ¿No? No sé si lo recuerdo. Sí, si lo recuerdo, ¿No? De hace tiempo. Bueno, entonces yo creo que Andrés Manuel está jugando precisamente como lo sabe hacer, ¿No? Es un tipo que ha ha redescubierto que el poder que va a hacer posible la transformación de este país no se encuentra en las esferas de de las clases llamadas políticas, sino en el pueblo. Y él justamente está haciendo todo lo posible para que el pueblo entienda el significado y los alcances de las reformas que se está proponiendo por parte del ejecutivo federal. y yo creo que tiene la batalla ganada Andrés Manuel ante el pueblo, ante la opinión pública. Porque no hay defensa posible, ni siquiera por parte de los que se oponen a esta reforma, no tienen claro qué es lo que están defendiendo, porque no tiene defensa posible esta reforma que en el dos mil trece impulsó Enrique Peña Nieto y que le ha causado tantos daños a la nación y al pueblo de México, ¿No? Y que hasta donde sabemos fue aprobada con sobornos. Así es, así es. Entonces todo este conjunto de hechos son los que Andrés Manuel está poniendo sobre la mesa en la discusión pública y ante esto es curioso ver cómo no son precisamente los machuchones como él llama, como él les llama, es decir, no son los defensa, no son los de Bimba, los empresarios de Bimba, de Bimbo, los de Oxxo, los de otros, otras grandes, otros grandes consorcios, ¿No? Los que están defendiendo el el proyecto, no no el proyecto, la reforma eléctrica impulsada por Peña Nieto, porque en el fondo ellos también saben que no tiene defensa posible, que es una reforma impuesta mediante los sobornos, mediante los moches, que es insostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista moral y ético, ¿No? Entonces están mandando justamente a sus voceros, a los a los dirigentes de estos dos, tres partidos, a los chayoteros, a los columnistas que están siendo financiados por estos sectores de privilegiados, ¿No? Pues para desorientar y para meter asuntos que no tienen defensa posible, pero que sí están contribuyendo a generar una confusión importante en la esfera pública, ¿No? Al grado de que, por ejemplo, pues este intento de desestabilizar el trabajo y la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco, es un intento grotesco de la derecha, parece ser que está metida la mano de la CIA y del gobierno de los Estados Unidos en esta desestabilización, en esta provocación que montaron el día de ayer, según datos y notas que están saliendo a la prensa, pues está metida la mano allí del primero del Fondo Monetario Internacional, que oficialmente le ha pedido al gobierno de la república que pare la la construcción de la refinería, y que le dé entrada a la iniciativa privada para que ésta genere las condiciones de, dicen ellos, de equidad y de justicia y abarate los costos de la producción de las energías limpias, ¿No? Este es una, como dijera Valentín Campa, este es un sofisma insostenible por parte del Fondo Monetario Internacional, pero ayer por la noche y hoy por la mañana está abriéndose paso la información de que los que participaron en este intento de desestabilizar el trabajo en la refinería, pues son personas ajenas a la misma, a la misma refinería, no son personas de, de este, de, de la empresa ICA, que es la que está, que es la que, contra la que se levantó este grupo de obreros supuestamente, y se señala como responsable de este intento de provocación, a esta señora que ahorita se me olvida su nombre, creo que se apellida Patricia, algo así, que es abogada defensora de las, de los trabajadores de las maquiladoras en la frontera con Estados Unidos, y que representa los intereses de la, del sindicato más fuerte del, de los gringos, de los trabajadores de los Estados Unidos, que está intentando apoderarse del control sindical en la refinería Dos Bocas, y pues generar el, los conflictos que puedan generarse para estorbar precisamente el desarrollo de este, de esta posición política soberana, libre, independiente, que está impulsando el gobierno de la república. Por lo tanto, Olga y Javier, yo sostengo que el panorama que se observa es un panorama de mucho debate, de mucha confrontación política, y va a crecer, va a crecer este debate, pero me parece que la confrontación se está dando en dos campos, fundamentalmente, en el pueblo, en la opinión pública nacional, y esa batalla la está ganando el gobierno de la república, y el otro nivel de confrontación se está dando en las cámaras del Congreso. Yo creo que en la Cámara de Diputados hay la posibilidad de que se logren los dos, las dos terceras partes para aprobar la reforma que está proponiendo el presidente de la república, y en el Senado me parece que va a ser mucho más difícil. Sobre esta cuestión, hay distintos, distintas visiones. Por ejemplo, en el caso de los diputados se habla de que un sector importante del PRI está siendo proclive a votar a favor de la reforma. No sé cuántos, no sé cuántos, ni quiénes sean los que realmente están dispuestos a votar a favor de esta de este proyecto. Pero se habla de un número importante, pero la presión, la presión de los machuchones del dinero, entre los cuales está obviamente Claudio X González y el otro que fue presidente de la ocuparme es Gustavo de Hoyos, están presionando fuerte al PRI para que voten en contra de esta reforma. Y se habla ya de tres medidas que han acordado para echar abajo este proyecto. Primero organizar un equipo de cabilderos que vayan recorriendo partido por partido, diputado por diputado, para ver si es posible doblarlos. Y cuando hablo de doblarlos, no solamente por razones de posiciones políticas, sino con dinero. Y hay ese riesgo de que no solamente a diputados del PRI y del PAN y del PRD, de Movimiento Ciudadano, caigan en esta tentación del dinero, de que los compran, de que los cohechen, ¿no? Y de que finalmente su voto sea a favor de los intereses de este grupo, va por México, en contra de la reforma. Ese riesgo existe porque, repito, han integrado a un equipo de especialistas llamados cabilderos para que hagan este trabajo sucio en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. La segunda cuestión que están impulsando es tratar de echar abajo las medidas de carácter legal. Es decir, argumentar que este proyecto que está impulsando el presidente de la república, en el fondo es un proyecto regresivo, como ellos le llaman, un proyecto que 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 este apoya fundamentalmente a a las energías sucias, que están en contra del medio ambiente, que están generando contaminación, etcétera, etcétera. Esos son sus argumentos y por lo tanto se habla incluso de que el PRI, el PAN y el PRD impulsarían eventualmente un nuevo proyecto de reforma eléctrica ajeno a la propuesta que está haciendo el presidente de la república. Esa es la segunda medida que están impulsando de manera importante, ¿no? Y por lo y y por último están haciendo un trabajo a a nivel internacional. El PAN, el PRI y el PRD, pero fundamentalmente este estos empresarios que encabezan la lucha en contra de el proyecto del presidente y de los partidos que lo apoyan, están desplegando una actividad de carácter internacional para desacreditar precisamente este proyecto, y están buscando la manera de generar un conflicto a nivel internacional, hablando incluso de que esta propuesta que está haciendo el presidente de la república no lo permite el tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Por ahí se están desarrollando una serie de intentos con el objeto de estorbar de echar abajo este proyecto, ¿no? Ahora, en el en este asunto, obviamente el gobierno de la república está haciendo también su juego, ¿no? Y yo creo que es una cosa muy importante, porque todos ellos, tanto los del PAN como los del PRI, y yo digo que también de otros grupos que están cerca de ellos, están embarrados en un conjunto de de corruptos, de corrupciones que los tiene agarrados el gobierno, y yo creo que los está investigando, los los tienen una investigación en las manos, y van a presionar por allí, porque, por ejemplo, quien Alito, el tal Alito, o sea, el presidente del PRI, pues se se sabe que tiene una mansión, entre otras muchas cosas, en Campeche, de cerca de treinta y cuatro millones de de pesos, ¿no? Y este hay por parte de Laida Sanzores, que se ha reunido recientemente con el presidente de la República, para informarle de todas las irregularidades financieras que ha encontrado en el ejercicio de este señor como gobernador del estado de Campeche, y de sus equipos, de sus equipos de gobierno. O sea, sabe perfectamente Alito que tiene una enorme cola que le pise, y si y si no hace una concesión, y busca que el mayor número de diputados del PRI voten por la reforma, pues muchos de ellos van a ir al bote, más tarde o más temprano. ¿Por qué? Pues porque están, porque son gente corrupta, porque los tienen agarrados, porque porque están investigándolos y demás, ¿no? En el caso del PRI, en la Cámara de Diputados, hay mayores posibilidades de que un sector importante de este partido vote a favor de la reforma. Pero en el caso del Senado, el señor Osorio Chou, es es el que de manera pública y abierta ha dicho que allí no va a pasar la reforma del presidente López Obrador, que se van a oponer, y que el grupo que se opone es un grupo compacto, y que allí no va a ocurrir nada que no tenga, que tenga que ver con la aprobación de la reforma. Pero resulta que hoy ya aparece una información de la prensa y de varios periodistas que dan cuenta de que existe una empresa que se llama Posteca. Es una empresa mexicana con capital mexicano fundamentalmente, pero con participación de México y Estados Unidos, con capital norteamericano también. Y esta empresa está siendo investigada por fraude, por fraude y por malos manejos de los recursos públicos, ¿no? Y resulta que según esta investigación están dos personajes sumamente destacados en esta, metidos en esta cuestión. Uno de ellos se llama Armando Santa Cruz, que es el gerente principal o el dueño de esta empresa, y el otro es el que es esposo de la periodista, de la actriz, esta, ¿cómo se llama? Gómez Món. Inés Gómez Món. Inés Gómez Món, ¿no? Y resulta que están hablando ya de que estos dos personajes están intentando llegar a un acuerdo con el gobierno de la república para convertirse en testigos protegidos o colaboradores, pero hay otro otro término legal. Con criterio de oportunidad. Criterio de oportunidad, ¿no? Y si eso es así, Osorio Ocho lo van a doblar porque él era justamente el que permitió que de la Secretaría de Gobernación salieran tres mil millones de pesos que se supone fueron manejados por esta señora Inés Gómez Món a través de las factureras que existen dirigidas por su marido y dentro del cual está metido este señor Armando Santa Cruz y el propio y el propio Claudio X González y y este la señora Gómez Món, ¿no? Entonces hay para tirar a montones actos de corrupción en estos equipos y si lo están dando a conocer hoy, me parece que no es gratuito que esto esté saliendo a estas alturas. El propósito, el propósito del gobierno me parece a mí, es aprobar la reforma en la primera quincena del mes de diciembre, del mes de diciembre de este año, ¿no? Y no es casual que justamente estén saliendo por un por por este lado, por el lado de la corrupción, todos estos datos y todos estos señalamientos para decirles, para mandar un mensaje, los tenemos agarrados de la cola, y si no votan a favor de la reforma, muchos de ustedes tendrán que ir a la cárcel. Me parece a mí que es un mensaje que está entre líneas ahí, ¿no? Y por otro lado, el movimiento de masas que está organizando el presidente de la república. Este acto del veinte de noviembre, aunque es un acto que tiene que ver con los festejos de la revolución mexicana, tiene un gran contenido político, pero me parece a mí que el acto que va a reunir, que va a concentrar la mayor atención y la mayor participación de la gente por lo que implica en sí mismo, es el acto del primero de diciembre, ¿no? Y ya se está haciendo pública, ya todo el mundo está llamando a estos actos. Entonces, hay una confrontación, Olga y Javier, una confrontación política muy importante. Yo sostengo que la batalla política la está ganando el ejecutivo federal con sus aliados, el pueblo está alerta, está atento, está apoyando la reforma, y por el otro lado, pues hay un sector desesperado que está recurriendo a un montón de cosas con la idea primero de desinformar, de echar abajo la reforma del presidente de la república, y finalmente lograr desbarrancar ese este proyecto que impulsa López Obrador. Si finalmente no se logran los dos tercios, los dos tercios que se requieren para aprobar la reforma, ya sea en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, me parece a mí que de todos modos va a haber un triunfo político del presidente de la república porque va a exhibir de manera pública y abierta con datos duros lo que no solamente lo que significa el el no haber aprobado esta reforma que propone, sino todo lo que está alrededor de la reforma del dos mil trece impulsada por Enrique Peña Nieto. ¿Quiénes son los beneficiarios de esa reforma? ¿De qué manera se han estado burlando de la legalidad de la jurisprudencia del de de México, de las leyes de México? ¿Y de qué manera se han enriquecido a costa de la expoliación y de la forma en que se han beneficiado en contra de los intereses del pueblo? Entonces, yo veo el panorama complejo, interesante, pero creo que perdiendo o ganando vamos a avanzar de manera muy importante en este despertar de la conciencia del pueblo mexicano. Es lo que podría decir este. Jesús, muchas muchas gracias por este análisis tan completo. Este lo fundamental coincido contigo, pero sí me parece pertinente precisar algunas cosas o aportar información sobre algunas cosas que me parece justo mencionarlo, ¿no? En el caso de dos bocas, de este movimiento que vimos, no dudo ni tantito que estén metidas las manos más sucias de la CIA y de los grupos oligárquicos y de la oposición que han estado buscando tronar esos proyectos fundamentales, megaproyectos del gobierno de López Obrador. Dos bocas, sobre todo, por lo que significa en cuanto a que México logre su autonomía, su soberanía en la producción de gasolina para cubrir necesidades del pueblo y dejar de importarla. Bueno, en dos bocas es emblemático de lo que representa la cuarta transformación, especialmente esta obra. Pero este, pero sí quiero mencionar lo siguiente. Primero escuché una respuesta de Rocío Nale diciendo que ya estaba resuelto el problema y que se trata de un conflicto entre sindicatos por la titularidad del contrato. Y luego, este, escuché que no solamente son dos sindicatos, que en efecto hay como cinco sindicatos involucrados ahí. Y ayer estaba escuchando yo a Susana Prieto Terrazas, que es esta abogada y líder con una capacidad de liderazgo tremenda. Actualmente es diputada de Morena. Así es. Y estoy totalmente convencida de que va a votar por la reforma energética y va a defender estas causas. Susana Prieto Terrazas, que es una mujer muy valiente y muy preparada. Ella es juarense y tiene una trayectoria larga tratando de organizar a los trabajadores de la industria maquiladora. Los empresarios, los gobiernos y los líderes sindicales charros han opuesto una resistencia tremenda a la organización de los trabajadores de las maquiladoras desde hace décadas, desde que se empezó a instalar la maquila en nuestro país. Y hay muchas historias de fracasos, de represión, de despedidos, de golpeados en estas luchas. Susana Prieto Terrazas tuvo, en mi opinión, la visión para entender que estábamos viviendo un momento coyuntural muy importante cuando el presidente López Obrador decretó el incremento al doble del salario mínimo en la frontera, a los trabajadores de la frontera norte del país. Y escuchó a los trabajadores de maquilas con los que había trabajado mucho tiempo en Ciudad Juárez, pues de que no les estaban cumpliendo esta decisión presidencial, que incluso se las estaban jugando gacha, porque aparentemente les incrementaban el salario, pero les disminuían los días de trabajo, con lo cual salían perdiendo. Y entonces levanta un movimiento ella que calculan los trabajadores que debe de ser un incremento para ellos, por la cantidad de salarios mínimos que ganan, de por lo menos el 20 por ciento, para lograr que fuera el doble, el incremento en la frontera, el salario mínimo. Y piden entonces el 20 por ciento de aumento salarial, algo que no se había pedido en mucho tiempo, o si se pedía consideraban que estaban locos. Y piden también que se les entregue la cantidad correspondiente en utilidades, reparto de utilidades que no se les daban, o se les daba cualquier baba de perico, y entonces logran levantar un movimiento que le llamaron 20, 32, 20 por ciento y 32 mil pesos en efectivo de reparto de utilidades. Ella, en esta coyuntura tan especial que abrió el presidente López Obrador, logra levantar un movimiento de una trascendencia histórica nada despreciable, importantísima para los obreros de la maquiladora. Le mandan llamar maquiladores de, trabajadores maquiladores de Tamaulipas, le piden apoyo, y también se lanza a Tamaulipas, y también logra allá levantar un movimiento similar, y crean el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios. Ella como abogada queda como asesora jurídica de este naciente sindicato, pero le cuesta a ella la cárcel. El gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca la encarcela, y se levantó un movimiento muy fuerte en el que tuvo que ver el apoyo de la Secretaría del Trabajo, es decir, el apoyo de López Obrador a través de la Secretaría del Trabajo, incluso intervención de la Consejería Jurídica de la Presidencia, para que pudiera ella salir de Tamaulipas, salir de prisión, llevar su caso en libertad, y está amenazada también de ser llevada a prisión por Javier Corral, pero Javier Corral se da cuenta de este apoyo que está logrando la líder sindical y desiste de encarcelarla. Lo quiero mencionar porque a mí me parece un movimiento muy auténtico el que se levantó con las maquiladoras. Ella ha declarado hoy que en el caso de los trabajadores de esta empresa Icaflor, que está contratada en Dos Bocas, son como cinco mil trabajadores, dice, el problema es, dicho por los propios trabajadores, pues que les están pagando la mitad del sueldo que regularmente se paga a los trabajadores especializados, porque es un trabajo especializado el que ellos realizan. Dice, el sueldo normal que consigue, que gana un trabajador de estos es de diez a doce mil pesos semanales. Ica, Flor, les está dando solamente cinco mil pesos, cinco mil y fracción semanales, dice, menos de la mitad o la mitad, sí mucho, pero se trata de trabajadores que además muchos no son de ahí de la región, entonces tienen que estar pagando rentas y las rentas se dispararon en la zona por esta obra, entonces son rentas que alcanzan hasta ocho mil pesos y la empresa les proporciona solamente una comida al día y las jornadas de trabajo son extenuantes por la prisa que hay, por el ritmo que tienen, por los compromisos de López Obrador de entregar la obra a tiempo. Entonces, las causas son legítimas. Ella mencionó, dando crédito a una foto que circuló ayer, que es donde yo veo las manos sucias de siempre, una foto de un trabajador supuestamente muerto en este paro que hicieron los trabajadores, a donde llegaron policías del Estado y los gasearon y hubo ahí algún acto de represalia. Este dice Genaro Villamil, que trabaja en comunicación de gobierno, desmintió tajantemente esa fotografía del muerto y dice, se trata de una persona que falleció en un accidente automovilístico en mayo pasado. Nadie, no murió ningún trabajador, no hay heridos, no hay nada de eso que se ha dicho. Y ya Susana Prieto Terrazas dice, bueno, pues qué bueno que se aclara. Dice, yo lo único que estoy pidiendo es que se investigue y se atiendan las demandas auténticas de los trabajadores. Creo que una cosa no descarta a la otra. O sea, la autenticidad de estas demandas de los trabajadores y que está apoyando la diputada morenista Susana Prieto Terrazas, no implica que no haya también manos negras tratando de aprovechar estos movimientos, como sucede con las movilizaciones de las feministas y como sucede con todas las movilizaciones en la calle que hemos visto que en estos años pues se derivan en ataques a las policías del gobierno de la Ciudad de México y todo este juego sucio que hemos visto. Pero yo sí creo que se trata de una líder honesta, hasta que demuestre lo contrario. Y pues quería dejar eso, esa opinión, los datos que tenemos así a salvo, te digo Jesús, porque al menos yo la conozco a ella junto con otros sindicalistas, abogados, laboristas, que durante muchos años intentaron levantar un movimiento en defensa de los trabajadores maquiladores de Ciudad Juárez. Sí, en realidad, en realidad, y para complementar lo que tú acabas de decir, hoy en la mañana ya el presidente Andrés Manuel López Obrador puso los puntos sobre las sillas, ¿sí? Creo yo que es importante mencionarlo en este momento que se están precisando algunos comentarios, alguna información. Hoy en la mañana, fíjate, incluso el mismo periódico Reforma, entre otros, todos los medios de comunicación lo están publicando ya, porque lo dijo en la conferencia mañanera, están diciendo que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sindicato de la Confederación de Trabajadores de México, ojo, un sindicato corporativista del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, que estamos hablando de quien tú estabas señalando hace rato, de su dirigente nacional, Alito, ¿no? Y la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, conocidos por sus siglas como CTM, en el caso de la Confederación de Trabajadores, y CATEM, en el otro sindicato, están involucrados en el caso de la refinería de Dos Bocas, pues están disputando el control del contrato colectivo. Esto, y leo otro párrafo, de lo que dijo textualmente el presidente hoy en la mañana. Yo creo, más que es el pleito por la titularidad del contrato, lo que dije ayer, y algunos lo pusieron en duda, es que hay sindicatos, entonces las empresas establecen relaciones con los sindicatos, firma contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener tratos, ¿sí? Entonces, lo que desde un inicio, porque este pleito ya tiene cuando menos una semana, y cuando menos, porque ya había, ya habían quejas previas por parte de los trabajadores, de algunos trabajadores, de que no les estaban pagando, y que de que no les estaban dando las prestaciones de ley a muchos de ellos, y ya se habían presentado manifestaciones. No le corresponde al gobierno federal pagar esos salarios, esas prestaciones. Claro que no. Debe ser la empresa que lo haga, ¿no? Eso cuando yo digo que se trata, y cuando el presidente dice, se trata de una situación totalmente laboral, exime del total de cualquier responsabilidad al gobierno, al gobierno, sea este el que sea, al mismo gobierno de ahí, de de Tabasco, y en fin. Entonces, por tratarse de un asunto laboral, eminentemente laboral, y que por justicia, obviamente, los trabajadores tienen su derecho de manifestarse, porque cuando se anunció que iban a suspender sus actividades, el mismo presidente dijo, pues están en todo su derecho constitucional de hacerlo, legal, se lo hagan adelante, pero de nueva cuenta vemos, Jesús, el, este, esta, esta suciedad, ¿sí? Que contamina cualquier tema en el que exista alguna controversia, sea de carácter laboral, sea de carácter político, sea de carácter social, del que tú quieras, la oposición, que para mí sigue, sigue siendo sin, este, sigue sin, sin ser realmente una verdadera oposición, ¿sí? Sino que está agarrando, está agarrando nada más para hacer ruido, y tergiversar, mintiendo, este, en fin, todo lo que ya sabemos, pues aprovecharon, están aprovechando este movimiento, y obviamente cuentan con sus medios de comunicación, ya lo sabemos, el propio periódico Reforma, ¿no? Entre otros. Entonces, este, hay que, hay que precisar, porque entonces embarrar a una dirigente, precisamente como, como de la que acaba de hablar, que tiene una trayectoria de lucha muy importante, con un amplio reconocimiento de los trabajadores del sector maquilador, ¿sí? Y obviamente los partidos políticos, y por eso se le ofrece una candidatura por parte de Morena, y Morena, y ella acepta, y es ahora diputada por Morena, pues evidentemente, de aquí de lo que se trata, es formar parte de estas campañas de guerra sucia, pues para enlodar. Entonces, yo no quisiera sacar entonces esta información del contexto del tema del día de hoy. Estas alianzas, estas guerras sucias, estas verdades, estas desinformaciones, verdades a medias, desinformaciones, o verdaderas mentiras así descaradas, que están generando todo un ambiente, todo un contexto político para las movilizaciones del día veinte, para la movilización del día primero de diciembre, veinte de noviembre, primero de diciembre, y el tema de la reforma este eléctrica, y la la exclusividad en la explotación de litio en nuestro país. Quería yo agregar eso. Sí, y este, y bueno, lo otro no, como decimos, no quita todo esto de que está en las manos ahí de la oposición oposición tratando de boicotear toda la acción del gobierno, pero también me interesa mucho que nos comentes algo, Jesús, de tu análisis, cuando dices, y estoy de acuerdo con ello, que el gobierno, si no la fiscalía, si no han llegado todos los casos a la fiscalía, pero el gobierno federal, a través de las investigaciones hechas por sus propias instancias, como es la unidad de inteligencia financiera de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto, las contralorías, la auditoría superior de la federación, que es del, que depende del, trabaja y depende del poder legislativo, bueno, tiene ahí varias instancias donde conoce información precisa de muchas de las corruptelas en las que están embarrados o este, hundidos hasta el Cuello, PRIistas. También conoce, yo creo, a PRIistas, que sin tener este pasado, este, sucio de corrupción, pues puede tener simpatías y coincidencias con la reforma, con el proyecto de reforma energética. En el segundo caso, pues me parece normal, lógico, que busquen los votos de quienes pueden ser simpatizantes del proyecto, ¿verdad? Y que digan, bueno, pues sí, la alianza electoral con el PAN es una cosa, pero ya las, el debate legislativo y la votación dentro del Congreso, en un proyecto que no tiene mucho que negociar, si yo no soy de acuerdo con lo que dice Monreal, cuando Ricardo Monreal dice que es una reforma difícil y que tendrá que ser negociada, justo cuando López Obrador plantea de que es una reforma, pues que no tiene vuelta de hoja, de hoja en cuanto a que se trata de proyectos totalmente confrontados, diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a negociar lo que es tan, tan diferente? ¿Qué puntos de coincidencia puedes encontrarle ahí, no? Y, y cuando empieza, apenas va a empezar el debate y se supone que la posición inicial, hasta para una, hasta para una subasta, tiene que ser, este, para un regateo, tiene que ser primero posicionarte firme, ¿no? En tu decisión y ya después verás si cedes o no. Aquí este hombre empieza cediendo y diciendo pues tendrá que modificarse, ¿no? Vas a alentar cuál y vamos a negociarla. Mi pregunta aquí contigo es a ti, es la siguiente, Jesús, se buscarán aliados, gente que coincida en el, en el PRI, quizá, no sé, lo dudo mucho, pero alguien del PAN, pero este, de Movimiento Ciudadano, pero lo otro, el que hay muchos que quizá vayan a votar por temor a que se ejerza la acción penal contra ellos porque tienen una colotototototota de corrupción que les pisen, pues aquí se queda, y te lo pregunto, se queda abierta la idea, la percepción de que el gobierno estaría dispuesto a negociar impunidad a cambio de votos por la, por la reforma constitucional. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, primero, respecto de este papel que está jugando la abogada Susana Prieto, yo escuché hoy una entrevista que ella hace con Pedro Ferriz de Con, no sé si la oyeron. No. Hoy en la mañana, la entrevista, Pedro Ferriz de Con, a esta compañera Susana Prieto, y ella dice, que la razón por la cual se dio este conflicto en Tabasco, en esta refinería de dos bocas, es porque los trabajadores están recibiendo golpes de calor, dice ella, y porque no tienen donde guarecerse, y habla de una carpa de tantos metros cuadrados, donde supuestamente se refugian los trabajadores cuando les viene este problema del, pues del golpe de calor que le llaman, ¿no? No habla, no habla ella de problemas de carácter salarial o de prestaciones salariales o sindicales, ¿no? Porque, por otra parte, el presidente de la república, Rocío Nale, y el dirigente principal del sindicato de ICA, Flor, que es de la CTM, ha declarado que todos los trabajadores de la refinería dos bocas, tienen los mismos salarios y las mismas prestaciones, que no hay salarios diferenciados de una empresa a otra, a menos que sean trabajadores especializados en algo, y que por alguna razón, o por esa razón, les paguen un salario más alto que al al resto de los mismos, ¿no? Entonces, esa es la primera cuestión que yo pongo en 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 duda de las razones verdaderas de la presencia de Susana Prieto en este conflicto. Segunda cuestión, si no son problemas, si no son problemas de carácter salarial, de carácter sindical, este, de prestaciones, y es un conflicto de carácter interno entre los sindicatos que participan en esta obra, bueno, pues entonces, ¿cuál es el papel que quiso jugar o quiere jugar Susana Prieto ahí? ¿A qué sindicato está apoyando a ella? Porque si son cuatro o cinco sindicatos los que están allí en esta empresa o en las empresas que trabajan en dos bocas, pues va a ser muy difícil, va a ser muy difícil que entre un nuevo sindicato allí a disputar, pues, las prestaciones o los salarios o la titularidad del contrato, cuando pues ese es un problema que no está presente actualmente en la vida interna de los trabajadores, ¿no? Porque las las trabajadoras que fueron entrevistadas el día de hoy y que son las cocineras de la empresa ICA Flor, donde se produjo este incidente, dicen que primero llegan grupos de personas ajenas a la empresa, llevan armas de fuego, armas blancas, varillas y palos y empiezan a golpear las las este las paredes y las puertas del del comedor y ellas se refugian en un lugar al que quieren entrar por la fuerza obligándolas a que se sumen al conflicto. Eso está declarado por las trabajadoras del comedor y hablan de que en ese acto en el que hacen presencia este grupo de de agresores con palos varillas y demás son encabezados por esta compañera Susana Prieto. Yo digo si qué qué es lo que está disputando Susana Prieto ahí, qué es lo que quiere porque si hubiera diferencias salariales que no les estuvieran pagando sus salarios que no no hubiera enfermería, que no hubiera clínicas internas, en fin, que no hubiera las prestaciones que tienen los trabajadores. Entonces, pues, se explicaría que ella va en busca de que se haga justicia laboral a quienes están trabajando en esta empresa. A ver, Jesús, me permites tantito? Sí. Porque mira, acaban de subir información de declaraciones que hizo hoy en la mañana precisamente la 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 dirigente sindical y diputada federal de Morena, Susana Susana Prieto. Sí. Ella manifestó en esta rueda de prensa hoy en la mañana, hace cosa de una hora atrás, que la quieren incriminar en el conflicto de dos bocas, ¿sí? De hecho, ella está asegurando que al tratarla de de incriminarla, ha tenido que salir a negar tener alguna participación en el conflicto laboral de la refinería dos bocas en Tabasco, ¿sí? Y textualmente dijo esto en allá en en Tampico, que es en donde fue ubicada por por algunos periodistas a nivel nacional. textualmente dijo lo siguiente. Dicen que disfrazamos a cien personas con el mismo uniforme de Icaflor. ¿Qué tal? Así o mejor? Les pusieron el mismo uniforme y que entraron a la refinería como si fuera tan fácil entrar a una propiedad vigilada por la Secretaría de la de la Marina, que estábamos viéndose precisamente en las imágenes, efectivamente, ya estamos efectivos de la Marina, ahí está la fotografía, custodiando las instalaciones. Me están incriminando con todo un propósito político, y es más, acaba también de subir a su red social la abogada Susana Prieto, un comunicado con este, con el, con el logo incluso de Morena, y lo estoy viendo en los periódicos de la cadena, bueno, lo que este, del Sol de México, ¿sí? En donde se está invitando para que el día de hoy Rocío Nale, la Secretaria de Energía del país, se presente a la Cámara de Diputados, ¿sí? Para someter a una discusión del pleno del, del, de la Cámara de Diputados, ¿sí? Respecto a un punto de acuerdo para que se presente y conjunto con los legisladores se revisen las prestaciones que se están dando a los servicios de los trabajadores en dos bocas. El documento dice lo siguiente, y con esto concluyo. La empresa Icaflor los obliga a trabajar en condiciones inhumanas, y este es el documento firmado por el, entre otros diputados, por la diputada Susana Prieto. Hornadas laborales que exceden de las doce horas diarias sin pago de tiempo extraordinario, sin un lugar seguro en donde resguardarse del sol durante el día, habiendo sufrido ya menoscabo en la salud de varios trabajadores por estas circunstancias. Y es bien claro, o sea, esa lona, ese resguardo, lo tiene que imponer la empresa, no lo tiene que poner el gobierno, no tiene que poner petróle mexicanos. ¿Quién está recibiendo el dinero para que se rehaga estas obras? O las empresas. Y termina así. Por lo que habrá que practicarse dentro de las instalaciones de la refinería, una auditoría para efectos de que se determine que se están respetando los derechos de los trabajadores en términos de lo establecido en el código obrero. Así está este documento que ya se está circulando a nivel nacional. Quería precisar eso para que, para que nos ubicáramos todavía más en el alcance político, ¿sí? Y de suciedad que se está moviendo en torno al tema dos bocas. Y lo que sí es cierto absolutamente es que a partir de este movimiento o acción realizada por los trabajadores de ICA en dos bocas, pues de inmediato se dio lo que ya los periodistas y analistas políticos como tú conocemos como el nado sincronizado, ¿no? Todos los adversarios al gobierno de López Obrador, desde comentólogos, pseudo periodistas, periodistas y este y líderes políticos, empezando por Felipe Calderón, pues empezaron a distorsionar mucho de la información y de nuevo a lanzarse contra la obra, ¿no? Contra la obra magna esta de dos bocas. Qué bueno que mencionas a Felipe Calderón, porque en realidad, en realidad, uno de los motores que están generando por encima de Claudio X González y de Gustavo de Hoyos, que están generando todo este ambiente de, de, de dimes y diretes, de acusaciones falsas, de manipulación de la información, de la tergiversación de los hechos, está precisamente Felipe Calderón, porque Felipe Calderón, obviamente, también está siendo muy afectado por las políticas públicas que están presentes en el tema de la energía, porque no hay que olvidar que Felipe Calderón fue uno de los que estuvieron también dando enorme cantidad de autorizaciones para la instalación de grandes compañías energéticas transnacionales y multinacionales durante su gestión como presidente de México. Bueno, yo creo que es evidente la provocación, con todo respeto, ¿no? Sí. Porque por lo visto, está cambiando la versión, la, la diputada y licenciada Susana Prieto, está cambiando de alguna manera la versión de la entrevista, que hoy mismo está publicada, la pueden buscar. Por escrito. Este, con, este, Pedro Ferri, con. Ajá, con Pedro Ferri. Ay Dios, con Pedro Ferri. Una, una, una pregunta, estimado Jesús. Esa entrevista, tú la escuchaste de viva voz. De viva voz. Ella, ella está con, con Pedro Ferri, en una entrevista, ¿no? Y la que está explicando el asunto y planteando los problemas es ella. ¿Verdad? Entonces, yo, en primer lugar, me, me pregunto si hay conflictos de carácter laboral en esta empresa, en esta obra, pues es raro que de los cincuenta y tantos mil trabajadores que hay en la empresa estén protestando por malos pagos, porque no les pagan a tiempo, por malas condiciones de trabajo y demás, pues pongámosle quinientas personas que no estaban presentes en esta movilización, ¿no? Eran menos, eran mucho menos, ¿no? Ahora, puede darse el caso de que oficialmente el gobierno haya convenido con las empresas un pago de salarios parejo para todos los trabajadores que tienen la misma especialidad, digamos, ¿no? y que ICA esté pagando menos de lo acordado con el gobierno. Pudiera darse ese el caso. Pero esto justificaría precisamente que es en esta empresa donde se está generando el problema y no en las otras empresas que tienen, que tienen, pues también un número importante de trabajadores, ¿no? Ahora, yo me pregunto, ¿qué hacía la diputada? ¿Quién la invitó? ¿Por qué estaba acompañada? ¿Por qué se hizo presente junto con el grupo este de los que llegaron allí provocando con varillas y con palos y con armas blancas? Según la prensa, ¿no? Según informaciones que están circulando en las redes y en periódicos y en comentarios y demás, ¿no? ¿Qué hacía ella allí? Si es una es una abogada que ahora en su ejercicio de diputada, pues debiera estar procurando también crear las condiciones para la discusión de los problemas principales que están ocupándose, que están ocupando la, la, este, pues la discusión pública, ¿no? Y y resulta que que pareciera ser que alguien la invitó a este evento, ¿cómo llegó allí? ¿Por qué llegó? ¿Cuáles son las razones por las cuales llegó? Esto no está no está explicado. Es muy probable que los propios trabajadores se hayan dirigido a ella conociendo su fama de diputada, de este, de sindicalista, de abogada, y sabiendo que es diputada, pues, se sienten protegidos. Bueno, pudiera ser, pudiera ser, pero eso todavía no está debidamente esclarecido. Ahora, yo concedo el beneficio de la duda a la a la diputada y y abogada, porque sí conozco su trayectoria, sé de su trabajo en la frontera, especialmente con las maquiladoras, sé que ha estado en la cárcel, que ha sido reprimida y demás, ¿no? Pero también están saliendo notas de sus ligas, de sus ligas, con el el sindicato este de la AFL-CIO, la Felsio de los Estados Unidos, que es el sindicato más fuerte de los Estados Unidos, que está queriendo, pues, no sé si dirigir o hacerse cargo de todo lo que significa el trabajo sindical, ahora que termine la obra en en dos bocas, ¿no? Porque de que hay interés, no solamente de los empresarios, y no solamente de los de los machuchones, sino también de los Estados Unidos, de los Estados Unidos, porque esa obra no se haga, y hay razones suficientes, porque hasta ahora los cerca de ochocientos cincuenta mil barriles diarios de gasolina que se compran al extranjero, provienen de las refinerías de Texas, para para México, y sabe el gobierno de los Estados Unidos, y los empresarios que tienen que ver con este asunto, que si echan a funcionar la refinería de dos bocas, más la la de DIPAR, ¿verdad? Entonces, ya no van a tener la oportunidad de venderle la gasolina a México, que era su negocio principal, y no es casual tampoco que el Fondo Monetario Internacional, junto con empresarios mexicanos, esté demandándole al gobierno que cancele la obra. Entonces, hay intereses de dentro y de afuera del país, que quisieran que esta obra fracase, y yo digo, todo aquello que incida en el en en el intento de generar conflicto para que esta obra no se termine a tiempo, o de ser posible no se termine de plano, ¿no? Pues es 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 algo que no podemos permitir, y que no podemos este dar por hecho de que de que quienes están participando lo están haciendo de buena fe, ¿no? Yo creo que hay mano negra aquí, independientemente de que la hayan invitado, a lo mejor la puede ayudar en resolver problemas que no dudo que existan, ¿verdad? Pero lo curioso es que de todos los trabajadores que están en estas obras, en estas mega obras, estén creando trescientas o quinientas gentes, un conflicto que pareciera ser artificial, porque ni en ninguna otra mega obra de las que hay, hay este tipo de conflictos, les están pagando salarios, pues digamos, no 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 especiales, pero sí justos, ¿no? Con prestaciones, tienen seguro social y demás, ¿no? Entonces, yo pongo en duda, pues, qué es lo que está ocurriendo, me parece que allí están montándose provocaciones que están siendo aprovechadas, pues, por el momento político que estamos viviendo, ¿no? Ahora, por último, respecto de las negociaciones que se están dando o que se pueden dar tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, yo creo que las partes se están poniendo sobre la mesa, sus, están moviendo sus fichas, y las están moviendo, pues, en razón de los intereses de cada quien. Es obvio que Andrés Manuel quisiera, quisiera que los votos del PRI, por lo menos, fueran a favor de la propuesta que él está impulsando, pero incluso se desató una campañita por allí hace unos días, diciendo que el gobierno de Andrés Manuel, en busca de los votos del PRI, estaba ofreciendo a el gobernador todavía de Oaxaca, este señor Murat, le estaba ofreciendo la dirección de la Comisión Federal de Electricidad, y que además estaba negociando dos gubernaturas de las seis que va a haber el año próximo, y el presidente tuvo que salir a decir públicamente que él no está negociando en lo oscurito con nadie, y que las cartas están puestas sobre la mesa, y que cada quien tiene a la responsabilidad de asumir su posición de acuerdo con los intereses que representa. Y dijo, si quieren votar en contra, voten en contra, pero ya que será el pueblo el que juzgue a cada quien, y me parece correcta y legítima y contundente esta declaración. No hay negociaciones. Yo no creo que él esté ofreciendo impunidad a nadie, ¿no? Pero sí está manejando políticamente todo lo que significa justamente el grado de corrupción y de formas de cómo se desarrollaron estas montañas de privilegios a favor de unos cuantos que llevaron al país, al lugar en que se encuentra, o a las empresas del del estado, a la situación en que está la 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 CF, la C, la CF, y Pemex y otras empresas más, ¿no? Yo creo que es correcto decirle, ¿no? Sabemos quiénes son, qué han hecho, y cómo se han robado el dinero, lo sabemos. Los tenemos agarrados de la cola, ¿no? Ahora ustedes saben, ustedes saben cómo la juegan. Nosotros estamos jugando limpiamente, diciendo las cosas como son, y aténgase cada quien a las consecuencias, ¿no? Y la verdad, Jesús, es que hay argumentos tan contundentes en la reforma energética propuesta por el presidente López Obrador, que es prácticamente imposible ir en contra de ellos, y la manera en que la oposición ha estado, este, pues, avanzándose, es con un cúmulo de mentiras. Escuchas, por ejemplo, este, a una diputada, este, como Xochitl Galvez, decir, yo anticipo que mi voto va en contra, porque la reforma energética del presidente López Obrador va en contra de la salud de los mexicanos, porque, y en contra del planeta, por las energías sucias, y resulta que nos damos, nos venimos a dar cuenta que esto es lo que tiene de bueno que se abran las discusiones, este, los debates, nos venimos a dar cuenta que la Comisión Federal de Electricidad tiene el mayor porcentaje de producción de energía limpia. Así es. Con sus eléctricas, con su planta nuclear, y que incluso los avances tecnológicos en las refinerías en que está adaptando, hace que las de ciclo combinado o de doce mezclas con, como, con el gas y alguna otra energía, este, produzca menos contaminantes. Entonces, te das cuenta tú de las, del cúmulo de mentiras que se están manejando. Esto, otro que dijeron, yo voto en contra de la reforma energética porque quieren quitarle a los mexicanos la posibilidad de que genere su propia energía con sus celdas solares, sus paneles solares, se los van a quitar, y resulta no solamente que es falso que los vayan a quitar, sino que forman parte de toda una serie de acciones que contempla la reforma energética de López Obrador para lograr avanzar en la transición de las energías sucias a las energías sustentables y energías limpias y que va a haber apoyo para las familias, este, que, pequeñas, medianas empresas que pongan sus paneles solares. Lo que sí es muy cierto es que se van a acabar estos privilegios que nos tienen tan amolados como país y tan enriquecidos a un puñado de oligarcas. Así es, claro. Como el hecho, por ejemplo, ¿cómo, cómo, cómo refutar estos datos que son hechos, que no son ideología? Porque dicen el presidente López Obrador y Rocío no le plantean puras cuestiones ideológicas. No, plantean hechos. Por ejemplo, el hecho de que Bimbo, Walmart, Cemex, FEMSA y todas las empresas grandes que usted quiera mencionar, eh, pagan a un peso con setenta centavos el kilowatt, mientras que usted, tú, nosotros, que nos están oyendo ahorita en sus hogares, que consumen la energía eléctrica indispensable para, para la vida cotidiana, pues están pagando cinco pesos con veinte centavos, ya. De un peso con setenta a cinco pesos con veinte centavos el kilowatt. Entonces las tiendas Oxxo a un peso con ochenta centavos, ¿No? Entonces dice tú, bueno, en la medida en que se paguen los precios justos que deben pagar los grandes consumidores, en esa medida más fácilmente cumplirá el presidente la promesa que ha cumplido hasta hoy de no subir las tarifas. Y es la otra, la otra acusación. Si se aprueba la reforma de de López Obrador, se incrementarán las tarifas eléctricas cuando resulta que como bien lo han dicho los las propias voces del gobierno, llevan tres años ya gobernando en condiciones de situación muy difícil por la pandemia, por la crisis, y no se ha incrementado la tarifa eléctrica del consumo para la población, menos se va a incrementar cuando se cobre lo justo a quien no paga y que viene a favor nuestro. El hecho de que Bimbo, Walmart, Oxxo y demás paguen la electricidad al precio real, pues significa que disminuye el precio de la electricidad para nosotros, para los demás, ¿No? Así es. Quiero hacer una última aportación, porque ya llevamos una hora con veintidós minutos, una última aportación, no me quiero, no quiero terminar, porque tú muy atinadamente, mi estimado Jesús, quiero regresar al tema de dos bocas, porque hay algo que en lo que yo reflexioné en cuanto tú dijiste, hay demás, hay muchos intereses que se están moviendo alrededor de este conflicto, y fíjate que buscando ahorita información adicional de lo que ha estado declarando Susana Prieto, la diputada y y dirigente sindical de Morena, sobre el tema de dos bocas, pues es que también el día de hoy, tal y como tú lo mencionabas, ha hecho diversas diversas manifestaciones, ha sido entrevistada y ha estado diciendo muchas cosas en el transcurso de la mañana, y lo que pasa, una de las cosas más fuertes, y por eso está pidiendo la comparecencia de Rocío Nale, es que de acuerdo a otra parte de las declaraciones que se están publicando el día de hoy, por ejemplo, en el diario AM, ella está acusando a la secretaria de energía, Rocío Nale, de ser una solapadora de la situación laboral que está sucediendo en dos bocas, cuando desde un principio, apoyó al grupo ICA, para que fuera uno de los concesionarios o los permisionarios que están construyendo este, el, la nueva refinería allá en este, en el paraíso en Tabasco, y ella menciona que incluso le dio mangancha a ICA, para que contratara a un sindicato, que es el que dice ella, parece ser que es el de la CTM, el que está generando toda esta serie de situaciones irregulares, y por eso, este, de seguro, si va a comparecer Rocío Nale, esto se va a tener que aclarar y precisar, porque la acusación de, de, de este, de Susana Prieto, sí es muy fuerte, pero cuando estoy precisamente en esto, pues, estoy recordando que ICA, pues, es una empresa que representa, ha estado representando intereses de muchas empresas multinacionales y transnacionales, que fue una de las compañías consentidas en la administración para realizar obra pública, en las administraciones de Vicente Fox, de Felipe Calderón, y la última parte de Enrique Peña Nieto, hasta que en el año dos mil quince, finalmente tronó, porque estaba acumulando, pese a recibir tantos y tantos contratos supermillonarios, para realizar obra pública en este país, en materia de construcción de carreteras, en fin, obra pública en general, y obviamente también contratos, este, relacionados con algunos sectores energéticos en México, bueno, de repente comenzó a acumular deuda, 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 hasta acumular casi veintidós mil millones de pesos, y en el dos mil quince, casi, casi desaparece, casi, casi, entró en quiebra. Y, de repente, el grupo que, eh, encabeza un empresario, eh, que se llama Bernardo Quintana, cuya familia se ha dedicado desde mil novecientos noventa y cuatro, a sacar adelante, junto con su hijo Alonso, está, a este, a este gran consorcio nacional, multinacional, ¿sí? Eh, de repente, empezó en la nueva administración del gobierno de, de, de Andrés María López Obrador, empezó a recobrar contratos y ha comenzado a sanear poco a poco su deuda. Sin embargo, no ha podido por sí misma sacar adelante el gran proyecto. Hay que recordar que ICA forma parte de este consorcio que se unió conjuntamente con, con este, con el grupo de Carlos, de Carlos Slim, para construir la línea doce del metro. Está metida en ese escándalo de la caída de la, del, del, de esta, de esta parte, de este tramo de la línea doce del metro, que está llena de irregularidades y que ahí se van a repartir responsabilidades. Me imagino que a ICA le va a tocar una parte de esa responsabilidad. Pero en el, cuando se le entregó la obra, una parte de la obra de Dos Bocas, a esta compañía, por parte de la administración de Andrés María López Obrador, ¿sí? Se acusó desde ese momento a Rocío Nale de estar precisamente impulsando al grupo ICA, ¿sí? Y para poder entrar con la cantidad de recursos que se requieren para construir esa mega obra, que es la refinería de Dos Bocas, se unió a un consorcio multinacional estadounidense, que se llama la Corporation Flow, que fundó, este, en el año de mil novecientos doce, Juan Simón Flor, de ahí se, entonces se, se, se hace este consorcio entre ICA, Flor, y la corporación y este, Flor, pues también está señalada como una de las empresas que a nivel internacional tiene una enorme cantidad de problemas de carácter laboral, Olga y Jesús, porque varios de los trabajadores que en otros, en otros estados mundiales no cuentan con sindicatos, pues están padeciendo y han denunciado una enorme cantidad de abusos por parte de este consorcio. Entonces, si no hay que olvidar esta, dentro del contexto de lo que está sucediendo en Dos Bocas, y perdón que me esté refiriendo específicamente al caso de Dos Bocas, porque llevamos mucho tiempo el programa dedicado al tema, pero yo creo que también estos datos no los manejamos, no los conocemos muy a detalle, y puede ser que efectivamente este consorcio ICA, Flor, pues este, esté generando problemas, porque ICA tiene graves problemas de deudas, sí, pero que ahorita ya nada más va, debe de alrededor de dieciséis mil millones de pesos, pero ojo, puede ser también que aliada con una compañía que tiene también denuncias de incumplimiento laboral en otros estados del mundo, pues entonces, pues están viendo la posibilidad de que, y ahí está en Texas, la sede de esta compañía. Javier, Jesús, a partir de lo que nos está diciendo Javier, dos comentarios para que tú puedas ya hacerle una exposición de cierre del programa. Primero, este, esta intervención con AFL-SEO, tiene que ver con algo que quedó incluido en el TEMEC, en la revisión del tratado del TEMEC y que López Obrador lo ha destacado como algo positivo, el hecho de que se revisen las condiciones laborales, de que los propios gobiernos de Estados Unidos y de Canadá han insistido en que se incrementen los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos, y cuando estuvieron persiguiendo muy fuertemente a Susana Prieto, ella dijo que esa represión de que venía siendo objeto por parte del gobernador panista Cabeza de Vaca en Tamaulipas, la obligaba a ella a recurrir a instancias internacionales y pedir el apoyo de esta organización que mencionaste ahorita, que es una poderosa organización sindical que agrupa sindicatos de Estados Unidos y de Canadá, para que la apoyaran para llevar el caso de las industrias maquiladoras ante el TEMEC, para que se revisara de cómo los patrones sean nacionales o extranjeros, gringos o mexicanos, estaban violentando los derechos de los trabajadores y por lo tanto se estaba construyendo una violación al Tratado de Libre Comercio. Ahí empieza parte de la relación de Susana Prieto con esta organización. Yo no dudo ni tantito que esta poderosa organización sindical también tenga ese interés que mencionaste tú ahorita hace un momento de meterse de lleno también a este sindicato en dos bocas, ¿no? Que apenas pues empieza a construirse la refinería y la ley mexicana pues ya permite que sean varios sindicatos, no nada más el tradicional sindicato petrolero que encabezó y y tanto de tanto se corrompió y corrompió Romero de Champs, sino que ya pueden crearse más sindicatos de acuerdo a la ley y bueno pues es una es una fabulosa noticia para ellos para meterse, pero estos sindicatos internacionales con tanta fuerza no son blancas palomas, también trabajan de acuerdo con los intereses de las propias transnacionales. Es lo primero que quería mencionar para ir al siguiente punto, no olvidemos que hace unos cinco días apenas, el pasado nueve de octubre, el Fondo Monetario Internacional pidió al gobierno de México, posponer, suspender, posponer la construcción de la refinería de dos bocas, con el viejo argumento desde el inicio de la pandemia, acuérdate, bueno, desde antes de que existiera la pandemia, los panistas y los opositores ya estaban diciendo que no se construyeran estas obras del tren maya, de dos bocas, del tren, este, del aeropuerto, el aeropuerto, que no se construyeran porque eran otras las prioridades que tenía México, incluso le decían al presidente, use ese dinero para desarrollar más sus programas sociales, para darle más becas y pensiones a los viejitos, y este, y bueno, pues López Obrador dijo se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Y y luego que empieza la pandemia empiezan a pegar de alaridos diciendo que se tenía que suspender estas obras porque la crisis económica y las vacunas iban a hacer que México sufriera un costo altísimo y en lugar de construir estas obras había que comprar vacunas, y ahora les dice el presidente, pues tenemos un promedio de vacunación igual a los al primer mundo, incluso en algunos casos superado al que tiene Estados Unidos, por eso ya se va a abrir la frontera con Estados Unidos, nuestros porcentajes de de vacunación son superiores, iguales o superiores, y estamos ahorita entre los países con la más alta vacunación de entre los primeros diez países a nivel mundial con la más alta vacunación, y este y saliendo paso, piano, pianito, pero saliendo de las situaciones más difíciles de la crisis económica, sin embargo, el Fondo Monetario Internacional vuelve a levantar ese planteamiento diciéndole que para que México salga de la crisis económica que le ha dejado un muy alto costo humanitario, social y económico, debe de posponer la obra de Dos Bocas. Lo cierto, reitero, es que con dos bocas México garantiza plenamente su soberanía y su autonomía en la producción de gasolinas, y dejamos de estar dependiendo de Estados Unidos, que le exportamos petróleo, pero lo que podamos ganar, por ejemplo, ahora que ya subió a 70 dólares el barril del petróleo, se nos va en el aumento del costo de la gasolina importada. Entonces, son los intereses que tú mencionabas, Jesús, por eso quería hablar de esos dos casos, no tan importantes. Y disculpen, pero yo había dicho que ya les iba a decir, pero... Ya déjalo que te... Nada más una última cosa, es que este dato está muy interesante, porque ya ven que nos estaban diciendo, y hoy en la mañana lo estaba comentando el presidente, ¿no?, con el tema de Dos Bocas, qué intereses se están moviendo, de nueva cuenta los intereses que se están moviendo en este conflicto laboral. Bueno, pues ya encontramos, y ya mencionamos el tema de la Confederación de Trabajadores de México, que dice que no es cierto lo que está sucediendo, que todos están, que todo está muy bien laboralmente ahí, pero el otro, el otro sindicato no es CAPEN, es la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, es la CATEM, ese es el verdadero nombre, o sea, lo escucharon la P por la T y entonces se cambió al momento de redactar la información, pero ¿saben qué? Se trata de un sindicato nuevo, prácticamente nuevo, que ya está colocado en el quinto lugar a nivel nacional por el número de afiliados y de contratos colectivos de trabajo que tiene en este momento, este, a nivel nacional, ¿sí? Está en quinto lugar después de la CTM, la CROC, la CROM y el ICAT, los tres primeros, evidentemente corporativistas, periodistas, desde hace bastantes décadas. ¿Saben quién es el secretario general de este sindicato? El cernador por Morena, Pedro Aces Barba. Pedro Aces Arba, este, que ya conformó, lo estaba informando, me lo encontré aquí, en un, en un, treinta y dos federaciones estatales, tiene setecientos cincuenta sindicatos afiliados, y sesenta y ocho a nivel nacional, ¿sí? Y, obviamente, amigos y amigas, Jesús, Olga, a esto es a lo que se está refiriendo, precisamente. López Obrador. Este, el tema, López Obrador ya mencionó los dos sindicatos que están en público. Sí, Pedro Aces fue prevista. Pero lo que está diciendo Susana Prieto. Susana Prieto dice, está Rocío Nale apoyando a un sindicato y a una empresa, ICA, el consorcio, del que acabamos de mencionar, y cómo se integra, quiénes lo integran, algunos antecedentes de ellos, así, de una manera muy general, pero ahí está el sindicato, ahí está la confederación, la confederación autónoma de trabajadores y empleados de México, ¿sí? Que dirige, secretario general, el senador de la república por Morena, Pedro Aces Barba. Ahí están comenzando a salir en cuatro vientos. Bueno, pues ya tenemos un dato más, lo bueno es que ahora ya todo se sabe, tarde que temprano, y más pronto que de lo que imaginamos va saliendo, van a estar viendo la información. ¿Cómo concluyes tú? Perdón, ¿eh? Este día su participación, Jesús? Bueno, dos comentarios breves. Primero, yo creo que es importante tomar nota de que efectivamente en el convenio, no en el convenio, sino en el tratado, México, Estados Unidos y Canadá, está establecido que debe mejorarse los salarios, las prestaciones de los trabajadores, tanto en México, como en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Ese es parte del convenio. Pero insisto en una cosa, lo que ocurrió en dos bocas, por lo menos a estas alturas de lo que se sabe, no es, no es un problema que tenga que ver con las prestaciones de los trabajadores. Ahora, yo hace un rato comentaba la posibilidad de que habiendo un acuerdo entre gobierno y empresas de pagar un salario estandarizado, por decirlo de alguna manera, a todos los que elaboran en esta en esta, este, obra, no es muy remoto que ocurra. Lo que hace algunos días leí en un comentario de una empleadora norteamericana que se llevó a una trabajadora mexicana para que le ayudara en las labores domésticas, ofreciéndole pagarle ocho pesos, ocho dólares la hora, y resulta que nada más le estaba pagando tres dólares y la la trabajadora la llevó al tribunal, la demandó, y la señora se salió por la tangente diciendo que los otros cinco dólares se los estaba ahorrando a la trabajadora para cuando ella decidiera regresar a su país, ¿no? Esta es una jalada, esta es una jalada, ¿no? Pero no sería muy remoto que ICA, que ICA, a pesar de que tiene indicaciones de pagar determinados salarios, esté vulnerando el acuerdo y les esté pagando menos a los trabajadores. Eso puede ocurrir. No sería raro para el antecedente. Porque de que hay vivales, los hay, y los hay en todas partes, ¿no? Así es. Entonces, obviamente, si eso ocurre, pues hay que echarle toda la la culpa, toda la carne al asador, en contra de la empresa, porque son chingaderas de esas, ¿no? Y a salir en defensa de los trabajadores. Por lo tanto, insisto, le concedo el beneficio de la duda a la licenciada Susana Prieto, si es que en verdad hay este tipo de cosas y ella está defendiendo lo que establece el tratado de libre comercio que tiene que ver con el respeto y a la mejoría salarial de los trabajadores en cualquiera de estos países signantes del tratado. Ahora, respecto de lo que pasa con este sindicato, con estos a Catén o Catén como le llama. Catén. Catén, ¿no? Catén con T de tierra. Exacto. Este sindicato no es nuevo, surgió desde hace dos, tres años, ¿no? Y este sindicato fue, junto con el dirigente que es este senador, el propiciador principal de luchar por el registro de este partido que no logró el registro que se llamaba va por México o algo así. Fuerza por México. Fuerza por México. Fuerza por México. Fuerza por México. Muy Ricardo Montero. Exactamente, exactamente. Este bueno, sí, sí tuvo el registro, pero no alcanzó la votación suficiente porque sí participaron en la campaña, le quitaron votos a, le quitaron votos a morena, poquitos, pero le quitaron. Perdió el registro, ¿no? Sí, lo perdió. No lo perdió. Ya ves que queda el registro condicionado al resultado de las elecciones, a que logren el, ¿qué es? El dos por ciento de la votación. Dos. Sí, correcto. Entonces, concluyo con esto, miren, a tal grado están revueltas las cosas. Híjole. Que no sería, que no sería muy remoto, que en este revuelto ambiente que está generándose en las cámaras y en este sector de trabajadores en dos bocas, estuviera metida la mano también de Ricardo. Qué bárbaro. Ricardo. Este. Monreal. Ricardo Monreal, ¿no? Porque él ha hecho declaraciones últimamente que son preocupantes para mi modo de ver. Primero, he dicho, la reforma que manda el presidente de la de la república puede ser revisada, puede ser modificada. Como quien dice, está lanzando allí una amenaza de que para que pase esa reforma puede ser modificada en el Senado de la República. Sí, sí, la 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 pueden dejar en puro pellejo. Así es. Con la sustancia, el hueso, la carnita, sí. Claro. Y entonces él está haciéndose responsable de lo que está diciendo, que es una señal de que él no está trabajando, no está convencido de esta reforma y la ponen entre dicho, ¿no? Segundo, él quiere ser candidato a la presidencia de la república. Y yo digo, pues tiene derecho, ¿no? Pero quiere que lo unjan a él como el próximo presidente de la república de manera anticipada. Yo sostengo que no es el único que está en la posibilidad de ser primero precandidatos y después candidato, ¿no? Hay varios, hay varios compañeros que merecen ser tomados en cuenta, ¿no? Y yo creo que hay en un rejuego que está saliendo también a la luz pública compromisos, acuerdos en lo oscurito para apoyarse unos con otros, criticarse unos con otros, y también están introduciendo anticipadamente un ambiente de tensión política que no conviene en estos momentos, ¿no? Entonces, yo creo que este mundo revuelto, complicado, difícil, hay que saberlo leer entre líneas, porque podemos ser víctimas de una serie de cuestiones que nos pueden llevar a la confusión política, tal como está ocurriendo en Morena también, que es el otro caso, porque mientras unos estamos a favor de la recuperación política del partido desde el punto de vista político y orgánico, ¿verdad? Otros dicen que la manera de sanear al partido es nombrando desde las cúpulas a personajes que son los que pueden sanear la vida interna del partido. Yo sostengo. Te invito a ver esta parte del video. Ve esto. Ahí está el portal de Catem. ¿Cómo ves ese? Ese fuerza Catem. Fuerza Catem, fuerza por México, y este líder del que estamos hablando, este senador Pedro Aces, destapó a Ricardo Monreal para la presidencia para dos mil veinticuatro. Ah, mira, mira que estamos descubriendo. Quiero comentarte que el hecho de que haya destapado a Ricardo Monreal y que tenga esa presencia en dos bocas y que se haya convertido quizá, estamos especulando, en una cabeza de playa ahí para hacer estallar la obra, pues nos niega este camino de hipótesis de que sea un sindicato protegido por Rocío Anale. Gracias. Porque Rocío Anale, pues está totalmente comprometida con el proyecto de López Obrador y para ella no hay este misión más importante como secretaria de energía que concluir esta obra, aparte de todo lo demás que está realizando, pero concluir esta obra para ella es fundamental, ¿no? Concluirla dentro de los tiempos estimados. Entonces, pues qué interesante esto que nos has revelado, esto del catén. Fundada por el senador Pedro Aces, ahí está, todo lo que hemos estado señalando aquí, está en Baja California, ahí está su presencia en toda la república, ahí está toda su presencia. Yo no dudo ni tantito que sea la fuerza también con la que esté trabajando Ricardo Monreal acá en Baja California, algunas no solo sindicales, sino por supuesto dentro de Morena, el gobernador, el gobernador Jaime Bonilla está muy, muy molesto porque salió derrotado en la contienda interna por la gubernatura y este y la perdió contra contra este contra la candidata que 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 ya es gobernadora constitucional electa, gobernadora electa en unos días más va a ser ya la gobernadora constitucional en funciones Marina del Pilar que fíjate ella fue impulsada por Mario Delgado, entonces este puede ser que fuerza por México lo que se constituyó, lo que se logró constituir tenga cierto apoyo por parte de algunos bonillistas por lo menos aquí hay aquí va a va a tener elecciones el sindicato nacional de trabajadores de la educación va a ser el primer la primer sección la sección treinta y siete la primera que elija a sus dirigentes ya dentro del marco del voto universal directo y secreto nada más que con una convocatoria muy mañosa porque no permiten que se inscriba cualquier trabajador este sindicalizado como aspirante a ser dirigente del sindicato sino que solamente aquellos que ya han ocupado previamente cargos en la dirección y hacer el seccional o en delegaciones son los únicos que pueden este aspirar a a ser dirigentes de la sección sindical y esto trae un conflicto aquí bastante fuerte porque la mayoría nada más se están contendiendo dos maestros que son que vienen directamente del comité seccional y una maestra que fue dirigente delegacional en tijuana y su planilla es la planilla magenta ahí me llamó la atención porque salen todos vestidos con el color que tuvo fuerza por méxico este color rosita con el que salió y ahí están los dos ahí está ricardo mondial y pedro haces en una reunión de la de la cotem si es entonces mi estimado jesús mira mira lo que son las cosas mira a dónde hemos llegado estamos en el terreno obviamente de la especulación pero con una con datos muy sólidos aquí están de nueva cuenta vamos a ver si tengo la oportunidad todavía de poderlo recuperar esta fotografía porque aquí están ambos en el senado sí pues este están buscando no sé qué cosas están aquí dialogando pedro haces y ricardo mundial pues hay que prepararnos para muchas sorpresas que se vienen y no es muy remoto que al rato veamos a bonilla y a otros en va por méxico bajo la tutela de claudio x gonzález gonzález si mira que ha sido muy interesante la charla contigo hoy y empezamos como terminemos como empezamos en este gran tablero de la política y los intereses económicos y políticos todo mundo está alineando sus fuerzas conforme a sus ambiciones y sus aspiraciones personales pero también en frente a un problema fundamental para el país la reforma energética y algunos pues torpedeando por debajo verdad torpedeando lo este astutamente y otros este en francas reuniones con fotografías que difunden por todo el país de los líderes de la oposición con sus ideólogos con sus operadores con sus verdaderos jefes que son claudio x gonzález y gustavo de hoyos y por otra parte el presidente de la república haciendo pues un máximo esfuerzo por cumplir las metas de su gobierno a la cuarta transformación y convocando al pueblo que es ahí donde encuentra él su fuerza convocando a las a las masas para el 20 de noviembre y para el primero de diciembre 12 movilizaciones que se dan todavía en contexto de pandemia y que tendrán que darse con muchas precauciones de sanitarias pero que hace ya meses jesús muchos meses los obraduristas quieren salir a las calles a respaldar o apoyar a su presidente y no lo han podido hacer por la por la pandemia el propio presidente les había estado pidiendo no lo hagan no salgan cuando salió frena este grupito ultra derechista y puso sus casas de campaña que se las llevó el viento ahí en el zócalo pues en ese tiempo había muchos obraduristas que querían que convocara movilizaciones para demostrar dónde está el músculo real verdad de este gobierno pero no 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 se nos permitió el presidente ahora es el presidente quien les dice hay condiciones para hacerlo vayamos al zócalo pues hay que prepararnos porque vienen largas noches de insomnio y que dios nos agarre confesados este olga y javier pues qué interesante qué interesante este jesús qué interesante oiga todo esto que se está mencionando en este programa en particular es un creo una aportación muy interesante de cómo deber a los intereses político electorales los los problemas de carácter este empresarial los temas laborales y empresas cuestionadas sindicatos que representan intereses también ya de proyectos políticos muy particulares pues confluyen en un tema que está haciendo daño a una de las a una a una de las obras bandera uno de los megaproyectos bandera de la cuarta transformación que encabeza en méxico Andrés Manuel López Obrador no sabemos hasta qué momento se comienza a manejar ya en la prensa nacional todas estas ligas que hemos estado aquí encontrando ojalá sea pronto para que entonces los el resto de la ciudadanía en méxico sepa sí cómo están mascando las iguanas de frente al tema de la revocación del mandato y de la elección presidencial dos mil veinticuatro qué cosas olga comentario final no pues este sigamos nada más muy muy atentos con los ojos muy abiertos leyendo con sentido crítico toda la información y como lo hacemos recabando datos de aquí y de allá para ir viendo los perfiles y y los movimientos y ver como dice la gente comúnmente de qué lado está mascando la iguana ya qué es lo que es lo que tenemos que ver entre líneas y este y bueno buscar la manera en Jesús de que como lo hemos dicho hasta el cansancio siempre que platicamos contigo la cuarta transformación se haga una realidad porque lo que está en juego es mucho es los anhelos las aspiraciones acumuladas por muchas décadas de este pueblo que tuvo la capacidad en dos mil dieciocho de a través de las urnas manifestar su plena convicción en que México debe de cambiar con un cambio sustancial real alejarse de los proyectos neoliberales y construir su propio camino y esto es lo que tenemos que estar muy atentos defenderlo y pues así nos despedimos diciendo ojo visor como dices tú hay que estar muy muy atentos Jesús y en esto nos ayuda siempre muchísimo tu mirada tu mirada crítica gracias muy amables pues este les agradezco de paso le agradezco a Javier que suba mis artículos lo mínimo bonito es más los disfruto mucho créeme luego a veces hay mucho trabajo no tengo la oportunidad de leerlos varias cosas pero cuando estoy con tu trabajo lo leo así completito y ya después lo edito tranquilo bueno como siempre pues gracias 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 a ti un abrazo muy grande Jesús igualmente Olga suerte nos vemos en ocho días así es cuatro minutos y ustedes amigos amigas de cuatro vientos pues compartan este programa espero que les sirva también a ustedes pues para alimentar el espíritu este analítico crítico para disentir para para este coincidir pero sobre todo para analizar para discutir para platicar con los suyos y contra quienes estén en contra de sus opiniones con argumentos sobre lo que debe pasar en el país lo que está pasando y lo que debe pasar si les gustó el programa compártanlo amigos amigas compártanlo con todos sus grupos sus amistades compártanlo porque lo que hemos estado manejando aquí de información es muy fuerte cuatro vientos pero es una red donde todas las voques encuentran eco voques voques hasta pronto hasta luego bye gracias bye